Hola, soy Charlie Brambani y soy un artista plástico. Me gusta trabajar varios medios, como el printmaking y el collage, pero el que más disfruto es de la pintura. Me encanta pintar en gran formato y ahora estoy retratando un cuadro enorme de todo este lío que está pasando en Nueva York con lo de la pandemia. Es donde me ha pillado y es donde yo viviendo ya 10 años. Es una sátira del crash y la caída de los mercados con la bolsa de Nueva York de fondo, en la que he encontrado inspiración de obras como la gallina ciega de Goya y el jardín de las delicias del Bosco. Normalmente estos cuadros me llevan un tiempo por todo el detalle, pero como la cosa pinta para largo, aquí estamos disfrutando.